... Es un gusto tenerlos aquí para poder compartir con ustedes estas jornadas en las que hemos trabajado bastante en su preparación particularmente un comité organizador coordinado con mucho detalle y dedicación por Lucas Voxaca y en el que también han intervenido Luciano Salinas, Sebastián Fernández Murs, Viviana Loponte de la Secretaría de Extensión a quien agradecemos especialmente Silvana Castro Tolosa, Julia Minaudo y luego también Matías Butini y Ariel Dichenhaus Contamos con la organización de la Secretaría de Extensión de Cultura y Bienestar Universitario y quisiera también mencionar a dos personas antes de comenzar que una no está con nosotros físicamente pero sí en el recuerdo, en el trabajo que hemos hecho, en lo que ha dejado, me refiero a la profesora adjunta Adriana Rubinstein que falleció hace aproximadamente un año y que estuvimos hablando con la doctora Lucía Rossi, la vicedecana, de organizar para las próximas jornadas, supongo, un homenaje como creemos que Adriana Rubinstein merece. Por otro lado, por suerte está bien viva y muy activa pero ya no va a estar trabajando con nosotros, me refiero a nuestra querida colega Cristina Toro porque accedió a la jubilación y entonces ahora puede dedicar sus esfuerzos a otros emprendimientos tales como los que compartimos muchos de nosotros los docentes de esta cátedra en la Escuela de los Foros. Hoy vamos a contar con dos invitadas muy interesantes y muy queridas por mí. La primera, a las 11 y 15 aproximadamente, es la doctora Ana Laura Prates Pacheco de muy destacada actuación en San Pablo, Brasil. Es muy clara exponiendo, ella no habla un español perfecto pero sí habla un portuñol que se entiende muy bien. y ya ahora casi se podría hablar de un español con acento, digamos. Y va a hablar sobre la infancia como síntoma, malestar en el Brasil, ese es el título que propuso, a pesar de que esta es una cátedra de clínica de adultos, nos llegan aquí las dificultades que tienen los adultos con los niños y algunas cosas de esas voy a comentar ahora. Y si llega bien, porque está todavía viajando, creo que de 6 al hotel, bajo la responsabilidad de nuestro colega Pablo Peusner, a la tarde vamos a escuchar a Colette Soler, que va a dar en relación y en respuesta a esta propuesta del psicoanálisis en la crisis del lazo social, donde los lazos sociales están así a punto de romperse, si no se rompieron ya en algunos casos. La respuesta que ella propone es, como título, apalabrados por el capitalismo. Ella nos va a explicar qué ha querido, qué ha pensado en relación a ese término que nos trajo dificultades en la traducción, pero que seguramente tendremos oportunidad de escuchar sus perspectivas, que siempre son personales y muy ricas, muy interesantes. Yo, a modo de introducción, propuse el siguiente título, la crisis del lazo social en 2015, desde la perspectiva psicoanalítica. y puse como epígrafo, epígrafe, por favor apaguen sus celulares. La crisis, que hablamos cuando hablamos de crisis. Las cosas en los lazos sociales han cambiado, la gente en promedio vive más, vive mejor, la familia ha cambiado, es por supuesto cada vez menos patriarcal, es cada vez incluso menos conyugal en el sentido de Durkheim. Cada vez son menos los padres que quedan solos cuando los hijos se han ido, que quedan solos juntos cuando los hijos se han ido. Las familias, ahora con más frecuencia, mucho más frecuencia que antes, se disuelven, se rearman, se ensamblan. Las parejas se divorcian también con mucha más frecuencia, se dice, como lo dice Bauman, sociólogo, que el amor es líquido. La figura del padre, desde hace tanto tiempo, ya lo anunciaba Lacan, hace casi un siglo, declina. La gente no se escucha, porque está ocupada con sus celulares, con sus otros objetos, la sabiduría local, tradicional, mítica, va siendo progresivamente informatizada y reemplazada. Modelos muy lejanos suelen devenir modelos de la acción que a veces es queer solo por el hecho de haber sido modelada en otra parte del mundo. La función de la presencia ha cambiado. Se puede tener un millón de amigos sin conocerlos personalmente, dicen, sin verlos ni tocarlos más que a través de las pantallas y dispositivos de audio. asistimos al reemplazo en buena medida, no totalmente, por suerte, al reemplazo de los lazos sociales por las redes sociales y no sabemos bien con qué consecuencias. Algunos tememos a eso y preferimos no estar en Facebook ni en Twitter Pero muchas otras cosas contribuyen a esto que hoy en día llamamos crisis. Incluyendo algunas, un comentario que no es muy feminista, la integración masiva de la mujer en el trabajo fuera del hogar ha cambiado la estructura del hogar y eso favorece la precarización laboral del hombre que tiende a ser reemplazado en sus puestos laborales no sólo ya por las máquinas como decía Marx, también ahora por las mujeres. Hasta el cargo de presidente va siendo cada vez más delegado en mujeres. Tenemos a Cristina por ahora en el gobierno tal vez más adelante en el poder pero antes estuvieron Thatcher y Bachelet está Dilma está Merkel muy poderosa muy probablemente estará también Hillary ¿cuántos candidatos hombres se quedarán sin ese cargo? Lo que parecía la era del acceso de internet para todo el mundo de información para todo el mundo bueno, vamos viendo que no es tan así y sociólogos como Jeremy Rifkin dicen que es más bien la era de la segregación y no solamente por el digital divide por los que tienen y no tienen conexión a internet sino por los cambios a nivel de la economía y de los lazos con una concentración de la riqueza y una segregación que vemos cada vez más acentuada por primera vez en la historia el 1% más rico del mundo pasa a tener más recursos económicos financieros que el 99% restante según informan The Economist Financial Times etc. todo esto es bien sabido todos más o menos lo sabemos hay crisis en el lazo social y no es una crisis circunstancial como la que en 2001 ocurrió en Argentina los discursos que aseguraban el lazo social con lo que implicaban de referencias de enraizamiento familiar moral local todo eso ha cambiado en el mundo o al menos en el medio mundo más libre más tolerante más cosmopolita donde las costumbres se han ido liberando ¿sí? donde las actividades propias de la perversión ya no están penalizadas salvo pedofilia o violación Colette Soler acaba de publicar un libro que se llama lo que queda de la infancia que va a ser comentado en estos días donde trata estos temas y salió creo un avance en página 12 hace un par de días la infancia ese ámbito todavía sacer como dice Agamben sagrado en que la decisión cuenta más que en ningún otro caso porque todavía no puede ser tomada con conocimiento de causa con conocimiento en términos freudianos pulsional de causa ¿qué son los lazos sociales? bueno podría decirse mucho se ha dicho mucho se ha escrito mucho de esto incluso comenzamos a trabajar sobre la relación entre discurso y en qué medida el discurso cierto dispositivo de lenguaje contribuye o estabiliza lazos sociales no acá sino en otro ámbito donde estamos trabajando ese tema en el colegio clínico en un ámbito abierto del colegio clínico donde nos preguntamos sobre la relación entre discurso lazo social y el hecho destacado por Lacan pero también por Foucault y por los analistas del discurso el hecho de que estas dos cosas no van sin la existencia de un acto el acto de decir el acto de un ser hablante que actualiza ese vínculo social cada vez el lazo social no es algo que está escrito el lazo social no es algo que se que se sostiene nada más que en los enunciados se necesita además la enunciación se necesita eso que también al comienzo de su conferencia inaugural en el colegio de France en 1970 Foucault explica respecto de lo que le pasa a él al tomar la palabra por primera vez en el colegio de France ¿no? preferiría no estar aquí sería más placentero no estar sería mejor no poner el cuerpo es maravilloso como lo dice recomiendo fervientemente la lectura y explorando este trípode Lacan llega a construir una cierta formulación que toma de que toma de distintos lugares pero que tiene una fuerte influencia de la teoría de los lazos sociales que ya estaba en Aristóteles de la política de Aristóteles donde explica que los lazos sociales están hechos a partir de elementos del lenguaje el vínculo de un significante que es una orden un mandamiento una demanda una exigencia del lenguaje y otros significantes que se ordenan a partir de él y que es esto lo que permite además integrar dos efectos del lenguaje ya no elementos del lenguaje inerte sino efectos del lenguaje que son el sujeto que viene a soportar esa maquinaria del lenguaje que viene a ser representado por el significante de la demanda de la exigencia y que por ese mismo hecho es al mismo tiempo ausentado representado y ausentado por lo tanto dividido y que todo esto de alguna manera está en la política de Aristóteles lo pueden leer en las primeras 50 páginas lo que tal vez no está es el hecho de que hay una cierta producción del discurso que es lo que le da algo así como energía la pila que da energía a la matrix del discurso que es esa parte del cuerpo que da el término en Aristóteles es energeia ese acto quiere decir energeia es el término de Aristóteles para el acto que da pila al sistema y que de alguna manera es el representante de la parte viviente del sujeto es esa parte del cuerpo que viene a sostener al sujeto como una suerte de representante de la representación que no hay en tanto viviente en tanto presente entonces una mirada una voz una parte del cuerpo puede venir a ocupar ese lugar de representación ahora Lacan no solo dice esto dice además que estos dispositivos distribuyen muy bien las funciones que el amo únicamente tiene que saber mandar que no tiene la ciencia del amo es una pavada dice Aristóteles no tiene que saber mucho simplemente tiene que saber mandar y si es posible ni siquiera tiene que hacerlo él poner un capataz un administrador que sea él quien dé las órdenes de manera que a nivel del saber a nivel de la ciencia el amo no va muy lejos en cambio el esclavo tiene que saber o sea articulación de significantes tiene que saber hacer lo que el amo solamente debe saber ordenar de manera que el amo queda en una posición que Lacan va a definir como castrada y en cambio va a ser de este lado donde Lacan va a ubicar los medios del goce los medios en el sentido de ¿cómo traducir los medios del goce? los instrumentos dispositivos mediante los cuales se produce se canaliza se civiliza se ordena el goce y Lacan respecto a esto va a decir bueno los medios del goce quedan del lado del esclavo la posición del esclavo es una posición de goce mientras que la posición del amo es una posición de castración entonces en su seminario dedicado a formular estos lazos sociales pensados con estos cuatro matemas y algunos cuatro lugares que ahora ni siquiera voy a comentar él dice que emitiéndose hacia los medios del goce el significante amo la demanda no solo induce sino que determina la castración o sea que algo del lazo social ya incluye determina la castración que es eso que está cuestionado actualmente cuando una astucia lograda hace no muchos siglos permite que de alguna manera misteriosa que Lacan no explica muy bien se inviertan los términos y venga a ser el sujeto el que toma el lugar dominante podríamos decir el individuo que toma el lugar dominante y el significante amo pasa al lugar de la verdad constituyendo algo que a diferencia del caso anterior donde había una suerte de efecto castración lo que va a ocurrir aquí con el discurso del capitalismo es algo que va en contra de la castración porque hay una suerte de inducción de circuito infernal que permanentemente llega al sujeto a la búsqueda de su objeto dado que el sujeto quiere ese objeto hay un saber hacer un saber producirlo del que se ha apoderado de alguna manera el amo y las cosas ahora funcionan totalmente de otra manera que seguramente tiene que ver con esta crisis del lazo social porque el discurso mismo del capitalismo no favorece el lazo favorece otras cosas favorece que ahora todo puede ser comprado por lo menos potencialmente cualquiera es libre de comprar lo que quiera si tiene los medios suficientes que todo puede ser comprado un precio que siempre es más o menos relativo muy barato para el 1% de la población muy caro a lo mejor para el resto y todo depende del mercado tu moneda tu sueldo no vale lo que parecía lo que te habían prometido un dólar no es un peso son 3 pesos son 16 pesos son 12 pesos con 20 vives en Argentina dices que las Malvinas son argentinas pero tal vez la propiedad a la que quieres acceder se cotiza en dólares y tú no ganas en dólares y además el valor del dólar cambia cada día hay crisis entonces y no una crisis circunstancial porque esto mismo también pasa en países con economías y culturas más asentadas el euro la moneda de Alemania también acaba en los últimos meses de depreciarse un 20 y pico por ciento casi como el dólar ahora ¿cómo se traduce esto en la clínica? en el pedido que le llega al analista encontramos ya saben lo que se encuentra más frecuentemente ¿no? esa actitud narcinista dice Colette Soler entre narcisista pero con cierto cinismo que implica una toma de posición respecto de lo social o esa actitud depresiva de huelga de no querer hacer no querer trabajar tampoco analíticamente preferible entonces los fármacos lo que ahora se llama fármacos ¿no? esa esa expiación que ahora simplemente pagando no sé entre 10 y 400 pesos se puede obtener en la farmacia o encontramos también la actitud de huida en lugar de la angustia que el hombre de acción afronta o encontramos el actin que es el paciente entre comillas actuando más bien ¿no? y no en posición de sujeto dividido sino más bien en posición de un objeto tipo A que eventualmente divide no a él sino al otro al familiar a la pareja al hijo acostumbrados a no ser escuchados el síntoma no se presenta ahora ofreciendo un lazo social el niño rey el pequeño tirano pasó a ser el niño la tusa como dice Lacan el niño enchufado medio autista que no le importa mucho nada del otro en una época el síntoma solía ser histérico definición del síntoma histérico es el síntoma con el que se hace lazo social es el síntoma que toma el lugar la división subjetiva que toma el lugar de semblante de apariencia que interroga al amo y lo lleva a producir saber etcétera y el psicoanálisis dice que el síntoma o sea la división subjetiva experimentada como tal es eso lo analizable lo único analizable en las neurosis en la psicosis en las perversiones insiste Lacan de manera que parecería que el análisis exige un cierto movimiento de histerización del discurso del analizante para cualquier tipo clínico pero que pasa ahora el médico por supuesto descarta el síntoma histérico ahora con análisis de laboratorio y diagnóstico por imágenes el analista mismo tal vez expulsa al histérico con interpretaciones repetidas o con elaboración la elaboración prefabricada del caso el histérico quiere ser escuchado en ese trayecto que lleva de la particularidad de su síntoma a una singularidad que realmente lo sea que no sea del orden de todos somos singulares consecuencias en la clínica se nos presentan no pacientes mucho menos sujetos divididos se presentan en actos no angustiados consumos nocivos y cuesta al analista ubicarse al analista cuyo interlocutor cuyo único interlocutor en cierto sentido es la división del sujeto es el desacuerdo del sujeto con algo que le pasa a él mismo que está en él mismo de manera que podría entenderse esta esta exposición que hago como apertura como un elogio de la histeria que nos impone el deber ético de encontrar al sujeto histérico de encontrar ese punto en que el desacuerdo no es solamente con el otro familiar o social sino que es un desacuerdo consigo mismo desacuerdo somático desacuerdo estético consigo mismo no me gusto pero también desacuerdo con los compromisos y las negociaciones que caracterizan a la vida del neurótico se trata de ubicar en el paciente lo que es también agente de la enfermedad el paciente además de padecer actúa y en la medida en que se despliega la transferencia o sea el actuar y padecer de un modo dividido así actúa como analizante que es un estado de ser muy diferente al de ser paciente el histérico es el que pone en el diván el cuerpo el cuerpo que no pone a lo mejor en la cama y establece con su síntoma con su división subjetiva el lazo social donde habla de su insatisfacción es una satisfacción muy particular la insatisfacción de su incomodidad porque no hay relación sexual y también porque existiría el riesgo de que por azar tíquicamente a veces haya ocurra un encuentro sexual desacuerdo moral consigo mismo del sujeto obsesionado por sus autorreproches pero que no son muy elaborables si es todo interno si no se puede reconducir eso al núcleo de histeria que hay dentro de toda neurosis obsesiva según Freud y Lacan desacuerdo ético desacuerdo en el juicio íntimo sobre los propios actos sobre la propia inacción o sobre la propia acción o sobre la posición que mantiene el deseo inhibido la posición de la fantasía el lazo social perdido perspectiva analítica es reintegrable por la vía del síntoma por eso el discurso analítico induce una histerización en el discurso del paciente lo induce a que se transforme con el analista en analizante de su propia desdicha desdicha desdecirse cuando existía la familia patriarcal en cierto sentido no había segregación porque así estaba incluido el patriarca pero también su mujer sus hijos sus esclavos que eran cuidados lo mejor posible todos ellos eran integrantes y el extranjero estaba lejos se trataba de mantenerlo bien lejos en eso consistía el discurso del agua y eso está muy bien explicado también en la política de Aristóteles pero sin esa matriz sin la matriz del discurso del amo antiguo el extranjero el bárbaro el extraño pasa a estar adentro de uno como una suerte de alguien que amenaza desde el interior en un desacuerdo que yo no sé bien cómo llamarle no es somático solamente no es moral porque no tiene que ver con la moral y las buenas costumbres no es estrictamente ético tal vez habría que llamarle un desacuerdo trascendental porque no es juicio adverso de nada que sea empíricamente comprobable por terceros sino desacuerdo del ser con su condición que lo vuelve dividido que lo vuelve sujeto ese término impropio dice Lacan impropio de la dignidad del ser hablante si alguien tiene algo para decir y para hacer en la crisis del lazo social por eso me parece es el analista que atiende ese desgarramiento del ser consigo mismo ese descuido por el cual ya no se encuentra el deseo del otro el deseo extraño el deseo incluso más extraño el deseo héteros en el otro ya no se lo encuentra allí sino que a ese deseo se lo evita se huye de él y el proletario del capitalismo deja de lado las causas y consagra su vida a los objetos del consumo las causas del deseo me refiero he comentado en un prólogo a un libro de Lassny Glubiani y colaboradores sobre los síntomas actuales la generosa ambigüedad del término actual que tanto en alemán como en español heredan de la lengua latina actual es actual de acción pero también de práctica actual de reciente de actualidad palpitante actual de no pasado y tampoco elaborado el deslizamiento de la actividad a la actualidad del síntoma es tentador para la medicina y para la psicología prepaga ya que sin mucha historia ni clínica ese síntoma puede ser tratado con recetas exteriores basadas en manuales ancestrales o estadísticos penis normales al plazo lam sertralina aripipersol o mediante terapias superficiales entre 4 y 12 sesiones de reeducación emocional o reorientación coercitiva de la conducta etc. las investigaciones de nuestra cátedra así como también las de David Slasnik y Ljubian y colaboradores valoran por el contrario el gesto freudiano de interrogar el patos el padecimiento para devolverle la palabra el tiempo la memoria y la dignidad de ser hablante capaz de servirse de la estructura para elegir para encontrar no para no encontrar como en los índices sino para encontrar en el encuentro verdadero que puede ocurrir en lo social para ser feliz llega a decir Lacan de happy happy quiere decir que algo pasa de happen y no que no pasa nada como en lo psíquico donde uno es el lugar donde no se encuentra eso es lo psíquico por eso psicoanálisis a esta altura ya sabemos que es una pésima designación es buscar en el lugar inadecuada lo actual es entonces lo que no remite al pasado lo que no resulta elaborable en función de lo ocurrido previamente lo que no responde a los mecanismos de la memoria inconsciente precisamente porque su esencia misma consiste en ignorar esa memoria actual es el caso que se presenta al psicoanalista en el desinterés o en la dificultad para establecer una transferencia aprovechable para la cura es también la ausencia real o aparente de un entramado inconsciente en la elaboración del problema hacer ingresar lo actual en la elaboración analítica otorga en cambio un horizonte ético a todo o cualquier tratamiento posible en este momento personal concluyo con elogio de la histeria me gustaría señalar algunos momentos de la clínica muy brevemente momentos de esterización que permiten un análisis el día en que aquella paciente habituada a las redes sociales que rechaza la histeria que con los hombres más bien elige un estilo palo y a la bolsa como no nos conocemos primero cogemos y después si querés charlamos insatisfacción no en el sexo sino en el amor en su caso el día en que comenzó a sentir algunos dolores en su cuerpo y a sentir que su cuerpo era múltiple lleno de pesos al mismo tiempo familiares y extraños a partir de ese dolor no sin angustia no sin ese dolor el análisis comenzó y con mucha decisión el día que el sujeto anaclítico perverso como quieran llamarle se angustió y soñó el horror que está atrás de lo que lo mueve en la realización de sus fantasías realización que ahora experimenta como un límite en el circuito más amplio de los deseos que quisiera llevar a terreno de la sublimación y algo lo detiene algo lo acota en su pequeño escenario el día que el paranoico lloró y advirtió sutilmente que por alguna razón que no logra reintegrar no pudo amar a su padre ya muerto hace mucho tiempo lo respetó siempre pero no pudo amarlo es desde ese síntoma pequeño una lágrima un detalle en el concierto de su mortificación persecutoria que él pudo comenzar una etapa diferente de su trabajo ahora propiamente analítico y que no es sin esa histerización mínima solo menciono en el horizonte ese momento de un caso de esquizofrenia que había destruido la casa golpeado al padre numerosas veces hasta hospitalizarlo y la culpa siempre era del otro pero un día se sintió muy culpable porque quiso devolver 5 pesos que le había prestado un kiosquero y cuando fue a devolver esos 5 pesos el kiosco estaba cerrado y nadie pudo recibir esa deuda ese momento marca también un antes y un después y el paciente violento pasa a ser un analizante quedaría un capítulo que no voy a desarrollar pero solo voy a mencionar lo que resta del lazo social donde situarlo es lo que asegura todavía la tradición la transmisión a través de las generaciones el amor al padre no es líquido es definitivo está reprimido generalmente y por eso sólidamente conservado en muchos casos y cuando no hubo amor al padre hubo algún otro lazo con él o con alguien que encarnó su figura en otros casos se busca un referente de ese tipo casos de psicosis o se lo busca en paranoia por el lado de alguien a quien respetar alguien a quien incluso respetar como figura del partener también se puede encontrar lo que resta del lazo social en la propia latusa en la Playstation entre esas cositas con las que se entretienen los chicos en los juegos de internet donde los agonistas son los de alguna tradición escuché hace poco un trabajo en Rennes de un colega de Toulouse que se llama Marie-Jean Sorré que voy a proponer que lo traduzcamos en realidad ya lo había pensado pero no lo hicimos todavía donde él dice tenemos que aprender a reconocer lo que queda de lo tradicional lo que queda del edipo lo que queda de castrativo en lo que hacen los niños que aparentemente no nos escuchan no nos prestan atención tal vez también haya que encontrarlo en el desafío en nuevas formas del llamado en nuevas posibilidades inconcebibles antes de elección vocacional etcétera bueno me detengo aquí y les agradezco mucho la atención aplausos 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 Gracias.